Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Así es, doctor Sánchez. Gracias por continuar con nosotros, Conectado en Gerencia para Todos. Nos quedamos con el tema de que si la ortodoncia es un tema de estética, de moda o de salud realmente. Por favor, su opinión al respecto. Sí, mira Rafael, como te venía diciendo, en realidad no es una moda. Es algo muy delicado que debe ser tratado por un especialista. Ya que puede traer como consecuencia, problemas a nivel de cefaleas, dolores de cabeza, problemas de oído. Entonces, lejos de ser una moda, es un problema de verdad de salud en general. Entonces, debe ser tratado por un especialista. Debe tener, debemos tener muchísimo cuidado en cuanto a esto. Y conseguir y buscar al especialista adecuado para tratar este tipo de problemas. Por cierto, a propósito de eso, nos piden a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, sus puntos de contacto, las redes sociales, páginas web. Sí, tanto en Twitter como en Instagram me puede conseguir a Dr. Héctor Sánchez, D.R. Héctor Sánchez, tanto en Twitter como en Instagram. Y en el consultorio, nosotros nos conseguimos en el CCCT, en la pirámide invertida, los teléfonos 419-1505, aquí en Caracas. Muy bien, mire, doctor, también es necesario que mucha gente nos pide información en cuanto a cuál debe ser la estética más adecuada. Porque hay personas que, digamos, conocen o tienen información de diversos tipos de tratamiento. Desde el implante a las modificaciones o al tema del color de las piezas dentales. En fin, hay muchas preguntas relativas a este punto que vamos a abordar en el siguiente segmento. Ya regresamos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.